El desapego. El desapego. Este es el temazo. Temazo. Yo creo que el desapego se ha puesto de moda. Porque hay mucho apego. Para saber qué es lo que no quieres. Mira, yo no necesito que me caiga un ladrillo en la cabeza para saber que no quiero que me caiga un ladrillo en la cabeza. O sea, tenemos que pasar por todas las experiencias malas para saber que no las queremos. Igual morimos, ¿eh? Si tienes que pasar por todo lo malo para aprender, igual morimos. Mira, por favor. Basta, basta ya. No, no seas cabezones, la verdad. Seguimos. Vale, el desapego. Yo creo que esto está muy de moda porque hay mucho apego psicótico. Vemos mucho apego psicótico, ¿no? Todo desde como me apego a una persona, creo que me da la felicidad, toda esta historia, ¿no? Y cuando la pierdo, mi vida se la pique. Bueno, entonces, parece que ha estado, está muy de moda ahora y vamos a todo lo contrario. Es decir, no quiero apegarme a nada. Soy libre, fluyo con la experiencia, soy existente presente. Y entonces hemos llegado al desapego psicótico de mucha gente que no quiere comprometerse con nada. O sea, cuando hablamos del desapego, primero, el desapego como concepto idealístico es lo más absurdo, es el más absurdo de todos los conceptos. Porque apegados estamos apegados a todos. O sea, quiero decir, a un estilo de ropa, a un color, a una comida, a una madre. O sea, yo prefiero a mi madre que a la tuya, lo siento. O sea, quiero decir, estamos apegados a todo. O sea, hablar de desapego absoluto, tendrías que irte al espacio exterior y una vez que estás en el espacio exterior, morirte ahí. Ya, pues a lo mejor ya no te hagas nada, ¿no? Pero es que hablar de este desapego es una idea muy loca. Pero el apego este que atacamos este rato es el apego de pareja. Sí, y dentro del apego de pareja, o sea, dentro del apego de pareja, se suele dar, o sea, cuando alguien está, tiene pánico al compromiso y lo transmuta de una manera espiritual, es porque se ha tenido una experiencia de un apego muy psicótico. O sea, una experiencia de pareja o de amor muy psicótico, se ha sufrido mucho, pues entonces, como esto no va a venir, voy a otro espíritu. Y es, voy a meditar en el desapego y voy a hacer que pueda mejorar todas las personas. Entonces ahí están los plásticos, estos de superamor libre. Superamor libre, yo me conecto contigo, nena, con tu energía, no sé qué, tal, pero luego te das la vuelta y está con la de al lado así, no, porque tú, no, tu energía, somos tú y yo, somos una diferencia, ¿no? Yo, ¿sabes? Mi amor es incondicional, me abro a todos los seres. Bueno, pues eso, sí, pues eso, gente que ha sufrido mucho, directamente Peter Panes pasa más entre los hombres, la verdad. Puede pasar al contrario también, no me voy a poner totalitaria con eso, pero puede pasar más entre los hombres. Y, bueno, y otro tipo de, ¿no? De, bueno, voy a ver cómo ve el tantra que la hace. Porque el tantra, como siempre, tiene una visión súper rompedora de, para su época además, y además que sigue siendo absolutamente vigente, que es, a ver, somos, ya estamos ahí en la experiencia dual, soy un ser separado, estoy aquí, veo cosas y algunas más deseo, ¿no? Los objetos, los sentidos que me atraen, ¿no? Entonces a veces no conseguir ese objeto de mi deseo me hace sufrir. Entonces, de ese sufrimiento que nos genera, que de cosas que no conseguimos, relaciones que no conseguimos, pues vienen esas vías espirituales que yo llamo renunciatorias. O sea, empiezo a meditar mucho y alejarme de los objetos, ¿no? O sea, no dejarme seducir por el objeto de deseo, sino quedarme en mí y aprender cómo a trascender eso, ¿no? Vieras trascendentalistas. Hacer ecuánime, ecuánime con la experiencia, yo soy ecuánime, estoy aquí en mí y nada me provoca nada. Entonces me alejo de los objetos, de los sentidos, para no desear. ¿Ves qué ocurre? Pues que te conviertes en un ser medio muerto, en una lechuguita, que da igual lo que vea porque me quedo así, porque yo no deseo nada, porque a ver si voy a desear algo y me desequilibro de mi estado de ecuanimidad y de... Entonces, ¿cómo ve el tantra el tema del deseo? Pues al revés. Bueno, al revés. Nunca es lo contrario. Siempre es, entre un extremo y otro, el camino del medio, ¿no? Que es, ¿vale? Soy un ser, disfruto de mis sentidos, porque para nosotros es muy importante, ¿no? Estar conectados con los sentidos, ¿no? Que es lo que nos acerca primariamente, de manera más vasta, con la experiencia. Y luego ya ahí, pues hay canales más sutiles que si practicáis, pues iréis descubriendo. Pero si no estáis practicando, pues ya solo abrir los sentidos a la experiencia ya te está fusionando. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo deseo algo porque estoy abierta con mis sentidos, pues voy a disfrutar de ese deseo, de esa incandescencia, de ese gustito, independientemente de conseguirlo, ¿no? Sin poner esa psicosis en la obtención del deseo. Entonces, esa práctica tántrica, que es como estar siempre en ebullición y disfrutar, ¿no? Del gozo de la vida, pues es muy útil, ¿no? Porque no siempre nuestra vida amorosa es perfecta. Entonces, cuando tienes un desengaño sentimental o eso, la tomarte te abandona, te hace a una tal o sea con otra, lo que sea uno, pues siempre te queda tu cuerpo gozado. Y no ponemos tanta psicosis en obtener el deseo. Pero por otro lado, no nos negamos a ninguna experiencia en la vida. Y la experiencia de apegarte con alguien es la experiencia más increíble, gozosa, apasionante. Y que es lo que ha hecho que todas las artes les hagan inspiración. Las canciones, la literatura, todo va de esta atracción maravillosa, ¿no? Cuando te enamoras de alguien. Entonces, nosotros no vamos a renunciar a eso ni de coño. Gracias. Gracias.